¿Cuántas veces ustedes escucharon, nosotros escuchamos decir, no, esto tiene grasas buenas, no, esto tiene grasas malas? ¿Hay un bien y un mal en las grasas? El bien y el mal de las grasas. Nombre, así. Hay grasas que tienen un efecto metabólico mejor y hay otras que tienen un efecto metabólico peor. ¿Es eso lo que sucede? ¿Algunas nefastas? Algunas bastante nefastas, bastante nefastas, en eso estamos de acuerdo. Entonces acá es donde empiezan, empezamos con términos un poquito más complicados. Hay algunos compuestos, todas las grasas y los aceites están compuestos más o menos por lo mismo, pero en diferentes cantidades. Por ácidos grasos saturados, que si, ya si nos estuvieron escuchando, escucharon alguna vez, que además están en los rótulos nutricionales, están los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Cuál es la diferencia entre una grasa buena y una grasa mala? Las proporciones de cada uno, las cantidades que hay de cada uno. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no son beneficiosos para la salud, entonces tratamos de bajar su cantidad. Esto no quiere decir eliminarlos totalmente, porque en nuestra salud tienen que estar, pero bajamos la cantidad y aumentamos la de mono y poli. Bien, así que cuando vemos en el rótulo ácidos grasos saturados, tratamos de bajar. Bien. ¿Está? Hay otros ácidos grasos que nosotros escuchamos en la vuelta, que son los ácidos grasos trans, que son dañinos como los saturados. Vamos a hacerlo en una versión simple. Sí. Entonces, los ácidos grasos trans, también tenemos que buscar que no estén presentes en nuestra alimentación. Así que ni grasas saturadas, ni grasas trans, hay que evitarlos o reducirlos. Exacto. En nuestro país hay un decreto que busca la reducción y la desaparición de los mismos, más que nada de los de origen industrial, no de los de origen natural, más que nada los de origen industrial. Y están buscando que, no recuerdo la fecha en este momento, cuando es tendrían que desaparecer. Igualmente, en los rótulos nutricionales de nuestro país, uno puede encontrar y decir, pica, acá están los ácidos grasos trans. Si logra leer la letrita. Exacto. Bueno, vamos a pensar que la pudimos leer, fuimos con los lentes, tuvimos tiempo. Ahí va, claro. Encontramos el rótulo, hicimos todo ese proceso y llegamos al lado. Luego de eso, lo otro que es importante, que me ha pasado, que muchas veces parece un descubrimiento, el aporte energético de las llamadas grasas buenas y las llamadas grasas malas, o aceites y grasas, es el mismo. No importa metabólicamente qué es lo que haga, la energía que aporta es la misma. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuánto estamos hablando por gramo? 9 kilocalorías por gramo. Bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se piensa, el aceite de oliva, que es alto en ácidos grasos monoinsaturados, que es una buena calidad de aceite y grasa, que se recomienda a su consumo, como puede ser el de girasol alto oleico o el de canola, ¿verdad? Aportan la misma energía que una grasa vacuna o que una manteca. El tema es que lo que hacen en nuestro cuerpo es diferente. Es diferente, claro. Me parece muy importante dejar esto en claro porque muchas veces se piensa que, bueno, como es bueno, no aporta energía. Porque de aceite no tengo tanta energía como no tantas grasas como con una cucharita de manteca. Y de repente... Por ejemplo, claro. Entonces empiezan ese tipo de cosas. Es importante tenerlo en cuenta porque además la idea es no demonizar las grasas y los aceites porque en un momento eran no aceite, no grasa, no nada. La alimentación lo más baja en grasas y en realidad sabemos que eso no es beneficioso. Tiene que haber aceites y grasas en la alimentación y de buena calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algunos que no producimos y porque nuestro cuerpo los necesita. Es un aporte de energía. Están la parte que no producimos y el aporte de energía intrínseco. Entonces es importante tenerlo en nuestra alimentación. En la cantidad adecuada y con la calidad adecuada. Muy bien. Entonces hablemos, definamos bien las grasas malas y dónde podemos detectarlas. Bien. El tema de las... O dónde están y no sabemos que están. Exacto. El tema de las grasas buenas o malas tiene que ver normalmente con su origen, ¿no? Más que nada porque tienen un alto porcentaje de ácidos grasos saturados como puede ser la manteca o como puede ser toda la grasa láctea que tienen los quesos o como puede ser la grasa vacuna, la grasa de cordero. Pero no todo es tan blanco o tan negro. Por ejemplo, la manteca y los quesos hay estudios que pareciera que no son tan dañinos. Pero igual cuando lo miramos en un pool, claro, hay que controlar su consumo. Pero lo que sí me parece importante es empezar a identificar la grasa que está en aquellos alimentos que no esperamos que haya grasas. La grasa oculta. Exacto. Como se habla de la sala oculta, nos atrevemos y hablamos un poquito de la grasa oculta. Muy bien. Y es la grasa oculta que encontramos, por ejemplo, en los panificados. ¿Por qué en los panificados? Porque yo recibo mucha gente que me dice, dejé las harinas, estoy haciendo dieta, dejé las harinas. Entonces, las harinas es como un concepto. Claro. Y uno, con el sesgo de la nutrición, dice, bueno, dejó de comer almidón. Y muchas veces no es que dejaron de comer almidón. Dejaron los bizcochos, dejaron las galletitas, dejaron los alfajores, dejaron algunos tipos de panificados. Por ejemplo, las galletas de campaña, o las que le llaman también galleta pan. Sí. ¿Sí? Que son deliciosas. Y que tienen mucha grasa. Y que tienen mucha grasa porque para lograr ese hojaldrado, hay grasa en el medio. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos porcentajes interesantes de grasa. Muchas veces son grasas vacunas o margarinas con ácidos grasos trans. ¿Sí? Que ahí es más difícil identificar la calidad porque uno tiene que entender un poquito más. Sí sabe que puede decir aceite vegetal hidrogenado, puede decir grasa vegetal. Podemos encontrar muchas formas de llamar lo mismo. Sí. ¿Sí? Pero aparecen y aparecen en proporciones interesantes. Estamos hablando que del alimento el 30% tiene grasa. ¿Sí? Entonces, ahí entran los bizcochos de la panadería. ¿Sí? Que muchas veces, claro, son harinas, pero cuando entramos a profundizar, son harinas, pero que para poder lograr que tenga esa característica de sabor, de textura, necesito grasa. Los polvorones, los ojitos. ¿Y qué pasa con los fiambres? Los fiambres también tienen. Lo que pasa es que el fiambre depende con qué tipo de animal está hecho y qué porcentaje de grasa tiene. Porque tenemos, como puede ser la leonesa o la mortadela, que la mortadela, más allá que tenga trozos de grasa y se vean claramente, hay una emulsión. La parte rosada que nosotros vemos que es el músculo, en realidad es una emulsión. Hay otro tipo de fiambres en los cuales podemos ver más la meta muscular y que la grasa queda como más claramente visible, más expuesta. Más expuesta. Por ejemplo, o una bondiola. O una bondiola, claro. Queda claramente. ¿Está? Entonces, ahí también, pero ahí además tenemos un gran aporte de sal. ¿Está? Y en esos también es difícil identificar la grasa. Pero a mí personalmente me parece que en esos es más claro pensar que hay grasa. Claro, uno la ve. Uno la ve, uno se la imagina. Pero a veces es difícil explicar cuando hablamos de galletitas, de galletitas rellenas, de galletitas bafle que parecen como súper livianitas, ¿sí? De galletitas con chispitas, de galletitas normales, que tienen un porcentaje importante de grasa. ¿Y las galletitas al agua? Las galletitas al agua también tienen, no tanto como las otras, pero también tienen. Los que, por ejemplo, no tiene grasa es el pan francés tradicional. Por ejemplo. Es agua, harina. Harina y sal. Y sal y eventualmente leudante. Exacto, que muchas veces dejan el pan para hacer dieta. Y es justamente... Y muchas veces es una excelente estrategia un buen pan. ¿Sí? Claro. Entonces hoy es como, empecemos a pensar desde otro lugar. ¿Y cuál sería el resumen de todo esto? A ver. Uno, las grasas y los aceites son necesarios en nuestra alimentación. Cuidando la cantidad y la calidad. Esto es central. Un buen aceite, un aceite crudo, es excelente para utilizar en vegetales, para aderezar. Con criterio, porque bueno, ahora tenemos aceites de oliva que son muy sabrosos. A mí personalmente me gusta mucho. Y que uno se puede emocionar y poner algo para que dé sabor. ¿No? Claro. No tiene que quedar cuando hacemos la ensalada aceite flotando abajo. Es una sopita de oliva con hierbas. Porque además, como ya hemos comentado, pasa después el pan, ¿no? Es todo un circuito. Y lo otro es empezar a pensar dónde más estamos consumiendo alimentos con alta concentración energética y que en algunos casos es a partir de grasas de mala calidad. Es importante también, por lo que estaba viendo, que el consumo de grasas, de las grasas buenas, ayuda a absorber las vitaminas A, D, E y K. Porque en realidad normalmente las que mencionaste son vitaminas liposolubles, solubles en grasa. Entonces, al ser absorbida la grasa, permite absorber ese tipo de vitaminas porque se absorben por micelas. Y esas vitaminas son solubles en grasa. Por eso contribuyen. Y muchas veces hay algunos tipos de grasa que ya tienen, pero por su conformación natural, esas vitaminas presentes o los precursores de esas vitaminas, como pueden ser los betacarotenos en el caso de la vitamina A. ¿No sería importante, pensando en todo lo que decís, me pongo a reflexionar y digo, cuando uno va a una panadería no sabe la cantidad de grasa que está consumiendo. ¿Y no sería importante que en un futuro fuese deseable ampliar la normativa como para poder establecer en aquellos productos que se venden a granel, como los bizcochos, en fin, qué cantidad de grasa por kilo contienen? En realidad es un planteo interesante y eso está discutido arriba de la mesa. Discutido porque lo han planteado, se ha planteado desde diferentes lugares. Yo no formo parte del Ministerio ni defino política de salud pública. No, está bien, pero la pregunta es como nutricionista. Como nutricionista yo creo que es un paso futuro. Yo creo que es un paso que hay que dar más tarde o más temprano. Porque en realidad en este momento en nuestro país se han dado pasos muy importantes para mejorar el ambiente alimentario y que la gente pueda elegir mejor sus alimentos. Sí, claro. En todo lo que tiene que ver con el rotulado frontal y todos esos aspectos. Pero claro, eso es en aquellos alimentos que se venden lejos del productor. Por ejemplo, si yo tengo la panadería acá y vendo mis galletas enfrente, tienen que estar envasadas, en mi panadería no tienen que estar envasadas con rótulo. Entonces es ahí donde yo creo que es el siguiente paso. Empezar a pensar cómo se puede contribuir a mejorar la información del consumidor para elegir qué es lo que va a consumir, no solo en la grasa. Teniéndote acá, por ejemplo. Es todo lo que uno pone granito de arena. Gracias.